Música Dice Isaías 41 No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te fortalezco siempre Te ayudaré, siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Si estás pasando por una dificultad Por un problema de salud, económico o de familia El Señor tiene este mensaje para ti Nuestro Dios que no es un Dios lejano Es un Dios cercano Y hoy te pide que acudas a sus brazos amorosos Porque Él es tu sustento Bienvenidos a Vivencias de Fe Hoy tenemos un programa especial para todos ustedes Como cada semana Y este mensaje que hemos compartido al inicio Es una declaración también que nos trae el invitado de esta semana Un joven que creció bajo la influencia de Don Bosco Y de los Salesianos Y a pesar de haberse desviado un poco en un tramo de su vida El Señor le hizo un llamado para que le sirviera A través de su música Y así lo hizo Porque cuando el Señor llama No nos queda otro camino más que obedecer Él es cantante, compositor, arreglista y creativo De uno de los ministerios de música católica urbana De más popularidad en nuestro país Si quieren saber de quién estoy hablando No se despeguen Porque en esta hora Estaremos conociendo su testimonio en Vivencias de Fe No se vayan Edwin Padilla Pérez Es el primero de seis hijos Procreados por los señores Ángela Pérez Castillo Y Carlos Manuel Padilla Martínez El faraón Creció en un ambiente de fe Y de enseñanzas católicas Siendo más joven Pensaba que su vocación era ser sacerdote Pero luego se dio cuenta de que Realmente ser sacerdote no era lo suyo Así es que abandonó el seminario Al salir comenzó a hacer música secular Y su vida se desvió hacia las calles Parrandas y cada día menos iglesia Hasta que en el año 2014 Recibió la invitación del padre Pablo Abreu Para hacer una canción para una Pascua juvenil Canción que con el tiempo Dio como resultado el inicio de Proyecto 67 Edwin Padilla es salesiano Miembro de la Parroquia María Auxiliadora En donde ha pertenecido a grupos juveniles Equipos de catequesis Y también como monaguillo A raíz de su reencuentro con Jesús vivo Un Jesús joven y alegre Nos dice que hoy se siente más comprometido con la iglesia Y a través de Proyecto 67 Siente una mayor responsabilidad De llevar el evangelio a jóvenes de nuestro país Y de todo el mundo Y hoy los recibimos para compartir Sus vivencias de fe ¡Bravísimo! Señores y nosotros estamos aquí Súper contentos y felices Porque a ritmo de música urbana Estamos recibiendo a Edwin Padilla Bienvenido a Vivencias de Fe ¿Cómo estás? ¡Guau! Muchas gracias Nadie nunca ha dicho mi nombre completo en una entrevista Tú eres la primera persona que lo haces ¿Cómo te dicen siempre? Padilla Padilla ¿Solo Padilla? Padilla Padilla Eso también tiene su historia aparte Ajá No, pero tú me tienes que contar ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál es la historia? Bueno, en primer lugar Muchas gracias por la invitación A ti y a todo el equipo de producción Es un honor para mí Estar con ustedes acá Y compartir Con ustedes Esta entrevista Padilla ¿Por qué Padilla? Si te das cuenta Mayormente uno Menciona a los compañeros Según el tiempo Y los apellidos Que No es que sean muy extraños Pero tampoco son muy comunes Entonces la gente con el tiempo Comenzó a decirme así A decirme así En el mundo del arte Mis amigos de colegio Hasta el punto de que Se convirtió en mi primer nombre Incluso Esto es algo que yo lo he mencionado En mi casa Cuando yo voy a visitar O sea, mi casa materna Cuando voy a visitar a mis padres Yo estoy En la misma casa Donde está mi papá Que es el del apellido Y cuando mi madre le dice Padilla Nadie mira Porque saben que es a mí Que me están llamando Porque es a ti Que te están llamando Así es Pero tu papá también Tiene un nombre bastante llamativo Le dicen el faraón El faraón ¿Y eso por qué? Te cuento Que durante mi infancia Ya entendemos por qué Él no responde Cuando dicen Padilla Porque él es el faraón Mi papá Cuando yo nací Contaba con Podríamos decir Un buen patrimonio Económico Tenía ciertos privilegios Mi papá Se desenvolvió Por mucho tiempo En lo que es La mecánica de frenos Y cuando yo nací Ya él era la persona La empresa de él Era la empresa Que le hacía los trabajos A los corripios A la línea de camiones De los aguayos Al grupo Alonso O sea que él estaba bien Sí Económicamente Él estaba bien Como dicen los muchachos Estaba bien Sí Entonces alguien Según me cuenta él Un día le dice No pero Usted vive como un faraón Y de ahí Se quedaron con el nombre Por el transcurrir del tiempo Hasta el día de hoy Más de 40 años Así es que aprovechamos Esta ocasión Para enviarle saludos Al faraón Y a su señora esposa La madre de Padilla ¿Cómo quieres que te digamos En la entrevista? ¿Solo Padilla? Como te sientas más cómoda Perfecto Hablemos entonces De tus primeros años de vida Eres el mayor De seis hijos Tenías una gran responsabilidad Como hijo mayor Y ser un buen ejemplo Para tus cinco hermanos Era una responsabilidad Y en ocasión No se convertía en un problema ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque Como eres el mayor Y si decides Tomar algún rumbo O sea Caminar derecho Como decimos De forma coloquial De cierta manera Tú sabes que Nuestros padres A veces dicen Pero háganlo como fulano Actúen como fulano Y de cierta forma Eso se convierte en una carga Te ponen como ejemplo Sí, para ti Y para tus hermanos Porque se sienten a veces Incómodos No entienden que quizás Tus padres lo que quieren Es que Tú tomes cosas positivas De Quien es su primogénito Que quizás ha tomado Algunas decisiones De una manera más factible Y te pone Entre la espada De la pared Pero fue una bendición Porque pude vivir En carne propia Lo que son padres entregados Yo desde los tres meses Me apretaba Como decimos acá Me enfermaba de asma Y eso era Literal Interdiario Yo te voy a hacer Una pregunta ¿Tú alguna vez Has ido a una farmacia Donde Te hagan un fiao? No, la verdad es que no ¿Tú no has visto Una farmacia nunca en eso? No, no, no Al contrario La farmacia te cobra Y después te manda El producto a la casa Si no lo tienes Pero fiao nunca Yo recuerdo como hoy Que fui con mi papá Una vez a comprar A esta farmacia Que daba cerca de la casa Y nosotros gastábamos Tanto dinero en medicamentos Que yo recuerdo Las palabras del dueño Que estaba ahí Como le dijo Faraón Cuando usted quiera Usted viene Pasa Recoge lo que quiere Y lo paga cuando usted quiera Para que tú tengas una idea Del dinero Que nosotros consumíamos En ese lugar En medicamentos para mí O sea Mis padres siempre estuvieron conmigo Siempre Me apoyaron Se sacrificaron bastante Por esta parte Porque me enfermaba muchísimo O sea Solo una cosa Que al que yo se lo cuente Y me conoce hoy No lo cree Y que tal la vida Con los hermanos Como era la convivencia Entre tú Como hermano mayor Que tenías ya Como habíamos dicho La responsabilidad Para bien o para mal De ser el ejemplo A seguir De tus hermanos Como te comportabas Con ellos Y como ellos Te veían A veces Era muy Exigente Porque Al ver esto De que soy el hermano mayor Y de que No solo mis padres Pueden Proyectarme Como ejemplo Hacia mis hermanos Sino que mis hermanos Las cosas que hacen Hasta el día de hoy O sea Hasta el día de hoy Que la que me sigue O sea Los tres que me siguen Son mayores de edad Me toman como referencia Para muchas cosas Era muy exigente En algunas ocasiones Pero al mismo tiempo Compartía mucho con ellos Jugaba desde muy pequeño Con ellos Me hacía parte De su día a día Y De cierta manera Ese proceso De ser el mayor Y de ver Que en mi Se designaban esas cosas Me llevó también A madurar mucho más rápido O sea Ya Mis tiempos Joviales Yo no los quería compartir Con los muchachos De mi edad Yo quería buscar Personas más adultas De las cuales Yo pudiera aprender Para esos conocimientos Poder transferirlos Hacia los más pequeños Eso quiere decir Entonces Que quizás Tus hermanos No te veían Como un aliado Porque pasa En las familias Que los más pequeños Como se Llevan ahí Las edades Pueden ser aliados Cómplices De fechorías De travesuras Pero al hermano mayor Lo veían allá Como con los adultos Yo te voy a decir algo En mi caso Puedo decir que es lo contrario O sea Sí pero no Y te explico El sí pero no Mis hermanos Siempre me han visto Como un apoyo O sea A veces me he sentido Hasta mal Te lo puedo confesar Porque a veces Respondo de una manera Muy Muy tajante A ciertas cosas Y veo Cómo les afecta Porque Las cosas que yo digo En ellos Influyen muchísimo O sea De una manera Que tú no te imaginas Pero al mismo tiempo Pueden ver ese apoyo Esa persona Que está cerca de ellas Y que ellos ven Quizá Podríamos decir Que más que un hermano mayor Porque mis hermanos O sea Yo todavía tengo hermanos Que cuando yo voy a la casa Me besan la mano Dicen Sion Abby Y eso es algo Que viene desde Desde todos O sea Mis cinco hermanos Desde muy pequeños Me decían así O sea Me llamaban de esa manera Y es algo con lo que Me siento muy identificado ¿Por qué Sion Abby? Porque yo recuerdo Que por ejemplo En mi casa Que también somos seis Yo soy la más pequeña A los mayores Le besábamos la mano Sea un manito O sea un manita Mira Yo entiendo Que es por lo del nombre Como estaban muy pequeños Y quizás se les dificultaba Decir Edwin Y veían a mi padre Diciendo Edwin Se quedaron con lo de Abby No sé Hicieron una relación Sí una relación Y desde muy pequeño O sea Yo todavía Yo tengo una hermana Que tiene Tiene como 17 Tiene 17 años Y ella cuando yo voy a la casa Me dice así O sea Me saluda de esa manera Igual Todavía a esta altura de jueves Eso te iba a preguntar ¿Qué tal la relación Con tus hermanos Actualmente? Hablábamos De tu vida De cuando eran ya pequeños Cuando te eras pequeño Pero ¿Qué tal ahora Que tú eres otro Edwin Y te pueden ver Como otra figura? Veo Un peso más De responsabilidad Por lo mismo Pero al mismo tiempo Lo siento muy Identificado conmigo Porque mis hermanos Me confiesan las cosas Hablan conmigo Sienten Veo ese respeto Hacia mí Pero al mismo tiempo Ese cariño Hay incluso Una de mis hermanas Que se graduó reciente De gastronomía Y está viviendo Conmigo en este momento Tengo otro hermano Que ha seguido Los pasos de mi padre O sea Veo El mismo respeto O sea Que se tenía El aprecio El amor Y la admiración En una escala mayor Excelente Ha crecido con el tiempo Eso es lo mejor La convivencia familiar Y el llevarse bien El quererse El respetarse Es Es lo mejor Que puede tener una familia Son de Santo Domingo Todo el tiempo Viviste con tus padres O hubo algún momento En el que tuviste Que salir de la casa Materna Bueno Mis hermanos y yo Somos de Santo Domingo Mis padres son del Cibao Nacieron en En el río San Juan Exactamente En los pueblos De Nagua Cabrera Por ahí Yo a los 10 años Te conté al principio Lo de la situación económica Que existía en mi casa Donde yo recuerdo Al día de hoy A mi papá Le gusta mucho el oro Y yo soy también Una persona Que me gusta Que me gustan las joyas No para Estregársela a nadie En la cara Sino que me gustan No para alardear Que yo tengo No, sino que me gustan Porque cuando pequeño Mi padre Le gustaba Me ponía Unos guillos Unas cadenas Que yo tengo las fotos Por ahí De oro Y siempre como que O sea Esa debilidad conmigo A él siempre le gustaba Como verme Con el combo completo Como decimos Pepeito Así mismo Bien puesto Para todo Por si aparecía Una fotografía O una salida Así mismo Eso terminó Cuando yo tenía 10 años Porque mi padre, ese negocio que había construido en ese momento por más de 20 años, 25 años, se vio destruido por malas decisiones, por quizá confiar las cosas tuyas en quienes no debes confiarlas y poner todo tu empeño y tu sacrificio en manos de otras personas a que manejen lo tuyo. Y a los 10 años tuve que mudarme a donde un tío, a casa de un tío, ahí comencé a estudiar en el colegio OMA, en María Exiliadora con los Salesianos. Mis padres no querían, te digo, mis padres fueron muy apegados a mí. Mi madre, recuerdo como hoy, que el día que fue conmigo a la casa de mi tío para dejarme, yo me iba a quedar a vivir allá. Ella lloró muchísimo en el balcón, que imagínate, soy su primer hijo y verme que a los 10 años ya tengo que separarme de ella. Fue un poquito fuerte, las cosas cambian, ya la economía no era la misma. Hay que reestructurarlo todo. Todo, de una manera que en muy pocas ocasiones un niño de esa edad puede soportar, porque de tu casa a la casa de otro, de las comodidades a no tener esas comodidades, de levantarte y decir, esa flor yo la quiero en mi habitación y tú la vas a encontrar, 15 en tu habitación, a tú no poder pedir, no quiero, no hay. Las cosas cambian bastante. Bueno, y ahora nosotros tenemos que hacer la primera pausa, pero este testimonio de vida, de fe, de Edwin Padilla, solo comienza. Así que ustedes no se vayan, porque al regreso vamos a seguir esta conversación con él. Así que quédense con nosotros. Estamos de regreso en Vivencias de Fe, hoy conversando con un joven que muy temprano de su edad recibió el llamado del Señor para lo que él pensaba que era la voluntad de Dios en su vida. Y vamos a hablar de ese llamado que Dios le hizo y esa experiencia que él vivió en este bloque. Pero antes hablábamos fuera del aire de una experiencia que él vivió y que decíamos se ha perdido con el paso del tiempo, de que los abuelos, ustedes saben que antes la tradición para nosotros, que éramos niños, la tradición era irnos de vacaciones a la casa de los abuelos. Yo lo viví, eso también. Y en el caso de Padilla también nos va a contar qué ocurría en la casa de su abuela cuando ellos iban de vacaciones. Él se ríe. Sí, es una historia jocosa y al mismo tiempo trae muchos recuerdos muy bonitos. Mi abuela hace tres años falleció, mi abuela paterna, Adona Martínez. Que Dios la tenga en su gloria. Bien, nosotros íbamos allá a Caño Azul de Salomón, eso es un campo por ahí, por Río San Juan. Mi abuelo tenía ganado y trabajaba en esas áreas de la ganadería. Y antes de ir al ordeño, eso a las cinco de la mañana, cinco y media, estaban todos despiertos en esa casa haciendo el rosario. Y eso era algo que te lo puedo dar de testimonio al día de hoy, eso no le pesaba a nadie. No habían caras, no refunfuñaban. No, no se levantaba tranquilo. A las cinco de la mañana hacer el rosario, una tradición que se ha perdido. Digo que se ha perdido porque antes los abuelos se sentaban y vengan, vamos a hacer el rosario. Eso era una tradición, pero ya. Y te digo que, por ejemplo, como yo era de la ciudad y allá yo tenía primos que vivían alrededor de mis abuelos, ese rosario también se hacía a las cinco y media porque los muchachos de cierta manera lo tomábamos como que, ah, bueno, vamos a reunirnos, vamos a hacer el rosario, o sea, fíjate la forma de diversión, o sea, la forma de que, como uno quería divertirse. A las cinco y media hay que ir a una doña dona porque hay que hacer el rosario. Padilla está, Edwin está ahí, vamos a reunirnos. Y nos sentamos todos, hacíamos el rosario y eso era la diversión de nosotros. Yo me imagino que terminaban con un chocolate con pan, un té. Oh, claro, y el patio de mi abuela. O sea, la parte frontal de la casa es algo súper grande y nos poníamos a jugar, nos sentábamos a hacer cuentos en lo que la doña preparaba la cena, pero ya habíamos hecho el rosario de las cinco de la mañana y también el de las cinco de la tarde. O sea, que era todo, la diversión, para que ustedes vean y noten cómo han cambiado los tiempos, la diversión en ese entonces, que no ha pasado tanto tiempo, era hacer el rosario. ¿Y qué pasó luego, unos años después en tu vida? A los diez años nos contaste que fuiste a vivir a casa de tus tíos por un cambio drástico en la economía de la familia, pero recibiste un llamado de Dios o fue una decisión que te llegó así. Mira, no sé si en lo que sucedió conmigo fue el tanto conocer o leer de la vida de Don Bosco, el tanto ver videos, que yo soñé un día que el sueño de los nueve años de Don Bosco me pasaba a mí. O sea, que yo vivía esa experiencia, que yo estaba, no sé si conoces la historia, las ovejas se convierten en lobos y la discusión y eso. Y que escuché una voz que decía, tú debes seguir el ejemplo de Don Bosco. En ese momento, siendo un niño, tenía 11, 12 años, mi interpretación a eso era el sacerdocio, porque en la cultura de nuestra iglesia, nosotros entendemos que la vocación al servicio debe ser solo el sacerdocio. Hay muchas personas que tienen esa mala información, están mal informados de esa parte y no. Hay muchas formas de servir a Dios que no necesariamente deben ser desde el altar. Claro. Y como niño fue mi idea. Estuve en un proceso de discernimiento vocacional, formé parte de los monaguillos. Ahí conocí a los muchachos también que formaron luego Proyecto 67, que todavía nadie pensaba en eso. Me fui. ¿Ese proceso de discernimiento fue aquí en Santo Domingo? Sí, fue, hubo una parte acá, luego ya vamos a Jarabacoa, que allá los salesianos tienen varias etapas de la formación, está el aspirantado, está el noviciado. Bueno, estaba el noviciado y el aspirantado, ya no están. En este tiempo ya esos son, el aspirantado, si no me equivoco, es parte del colegio, son aulas. Y lo que era el noviciado creo que es una casa para los salesianos mayores, si no me equivoco. Ya luego ahí, estando en Jarabacoa, entonces llegan algunas dudas a mi cabeza de que si es o no es, de que si hay que continuar o no hay que continuar, pasan algunas cosas y lamentablemente tengo que salir. ¿Qué tiempo duraste en ese proceso? En ese proceso, digamos que unos, bueno, como ocho años, siete años. O sea, te estoy hablando desde el proceso de ser monaguillo, de estar conversando la situación con los salesianos, de estar ahí en la iglesia descubriendo si esa era mi, ¿verdad?, la vocación, hasta el momento que llego a Jarabacoa, a esta parte de la formación y ya luego retorno a mi casa. ¿Cómo fue ese momento en el que tú tomaste la decisión de definitivamente, esto no es lo mío, me voy? ¿Fue, lo pensaste, lo conversaste con alguien o simplemente dijiste, me voy? Mira, no fue allá, fue ya en mi casa. Estando en mi casa, ya cuando yo retorné con mis padres, yo me senté y mi forma de desahogarme desde muy pequeño ha sido tomar un lápiz y un papel. En estos tiempos, tomar el note del celular y escribir. Sí, es que todo cambia, señores. Estamos viendo tiempos modernos. Me senté y entre llantos y sollozos comencé a escribir, porque no me sentía nada bien, decía, pero tomé la decisión correcta, tomé una decisión equivocada, hasta el punto que nace en ese momento una canción que muchos de ustedes conocen, que es del Proyecto 67 que se llama Lléname de ti, que en ese momento yo no tenía ni siquiera idea de que eso iba a pasar. ¿De cuáles eran los planes de Dios a futuro con esa canción y con esas letras? Si te fijas en la canción, dice, antes del coro donde aumenta un tono la canción, dice, y no importa lo que sea, si es tu voluntad, lo haré. En el transcurso del escribir, yo iba llorando y pensando, pero, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? O sea, mi decisión fue la correcta, no fue la correcta. Y en ese escribir y pensar, me llega ese pensamiento. O sea, al final, si estoy aquí, es porque Dios quiso que estuviera por acá. Vamos a verlo de ese punto, porque si Él quiere... ¿No era la influencia de alguna chica por ahí que te sacó de la espiritualidad? No, mira, el proceso de discernimiento vocacional y en esa parte, por ejemplo, del aspirantado, es para eso, para que tú descubras cuál es tu vocación. Si tú descubres que tu vocación es el matrimonio por alguien que conociste ahí, por lo menos en el aspirantado, que era cuando yo, cuando en mis tiempos eso existía, ya no existe, pues esa es tu vocación. Si continúas y sigues al sacerdocio y entiendes que sí y de forma espiritual haces un análisis y un seguimiento, pues esa es tu vocación. O sea, las etapas vocacionales son para eso, para descubrir cuál es tu vocación. No quiere decir obligatoriamente que todo el que está ahí va a ser sacerdote, que eso es una confusión muy grande que existe. Para eso estamos, para aclarar esas dudas. Y qué bueno que estás en sintonía con nosotros a través de Televida, viendo esta entrevista que estamos sosteniendo con Edwin Padilla de Proyecto 67, conociendo su vida y todo lo que Dios ha hecho en él. Entonces, Edwin, decides que te vas del seminario, pero entonces cuando sales hay algo que pasa que te lleva a la música secular, porque siempre te ha gustado la música, siempre has cantado, escrito, pero entonces te desvías un poco. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te llevó a desviarte? Mira, el desvío per se no fue ir a la música secular, porque yo conozco mucha gente y soy amigo de muchos muchachos que están haciendo música secular, que son personas que están haciendo música muy buena, muy positiva y que no dañan a nadie, todo lo contrario, que acercan a las familias y todo eso. Lo que sí sucedió, y esto fue algo que no mencionamos, yo vengo de una familia de músicos. Pues yo tengo un tío que fue el pianista de Pochi, desde que Pochi comenzó hasta muchísimo tiempo. O sea, yo crecí viendo eso. Incluso mi carrera, la carrera la cual elegí en la universidad, fue la licenciatura en Música, Mención Teoría y Educación Musical. Yo al salir del seminario decido comenzar a hacer música y los contactos que tengo, las personas que voy conociendo inmediatamente, o sea, salí dos o tres meses, ya yo estaba trabajando en lugares cantando, en bares y demás, que iba a un karaoke, cantaba. ¿Qué tipo de música cantabas en ese entonces? Que ese es otro punto que dijiste a ritmo de música urbana. Yo no me consideraría como un artista urbano. No. Independientemente de que yo haga música. ¿Cómo te consideras tú entonces? Mi música favorita, ojo con esto, para el que no lo sabe, es la balada pop. Yo soy baladista pop. Atención. Yo hago rap en proyectos, pero yo no soy rapero. Yo soy un artista, para gloria de Dios, que puedo dominar ciertas áreas, como soy compositor, puedo hacer esto aquí y esto allá, pero mi música, por elección, es la balada pop. Siempre ha sido así. Entonces, cuando salgo y la gente me ve, me contratan en este lugar, me contratan en aquel, me encuentro con un amigo de infancia, que ahora es productor, me encuentro en una calle saliendo de un estudio, donde salí con un mal genio, porque fui y el productor quería hacer lo que le diera la gana, cuando no conocía lo que traía, lo que nosotros queríamos hacer, que éramos tres que andábamos ese día. Y me chocó con este muchacho y le preguntó, ¿tú estás haciendo música? Ah, sí, yo estoy produciendo. ¿Y cuál es tu nombre artístico? No, Nítido en el Nintendo. Y yo me quedo así, ah, pero yo lo he escuchado, eso. Y comenzamos a relacionarnos ahí, tuve contacto también con DJ Sammy, me moví con Black Jonas Point, que es un artista secular, estando en JP, que era el estudio donde trabajaba Sammy, ahí tenía contacto con Secretos, con el poeta callejero, o sea, fui creciendo en esa cultura de la música urbana, que sí me gustaba y yo la consumía. Pero no era tu estilo. Pero no es que era mi estilo, ¿verdad? Tenemos que hacer otra pausa, Padilla, pero está buenísimo eso que nos estás contando, así que agarra la idea ahí para cuando volvamos, que la pausa, ahí la tiene agarrada la idea para que no se le vaya, y a ustedes sigan con nosotros que ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!